No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No Quiero no sé que yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola, conozco toda su versión Es un abusado Donde quiera que pase le pones la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a toda pa' opresión Esto es una bullying, bullying abusadora Una serie alquiler, leyes matadoras Es un lujo mirarte con mi vista de cora Viuda negra seductora, haciendo el amor Es que tú te lo devoras No te echo los veinte, quizás somos agua y aceite Era una reina, así que nadie te reine Usted come las balas y escupe los peines Quiera que pase le pones la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a toda pa' opresión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una abusadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un doce que yo me muero de ganar La negra tiene tumba, eso es lo que motiva La figura domina, demasiado explosiva Amante al fronteo y es una chama viva Está más fuerte que Messi cuando le gole en la pipa La mami es candela, me pide que no pare, que siga Aplica la pesa, bailando pone disciplina Un reggaeton, subele la bocina Apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la vecina Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, y en la noche explota Lento, pa' que te vuelvas loca Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, y en la noche explota No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene la cicala Tiene un doce que yo me muero de gana Oh, 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 oh El negrito Oparo Ozuna Dímelo Y Y Hay alquímico Los legendarios Hay music, hay flow La bale Delay Y mueve ya a sujo Espera, dale Dame ver, dame ver Para ver Chris Choo Usted viene luchando Y de abajo Y de abajo Que yo soy testigo de eso Gracias, yo Igualicito Una polla para ti Gracias 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 Detalles 8 cariños Que te tengo Y respeto Que bueno Gracias por invitarme Gracias Gracias Que tu nombre José Yo mire siempre Los ojos de las personas Que entre José Y el bar Que no Existen Una 985 7 de mayo Un barrio Medio de medallo Salió este gallo Con el sudor En la frente En las manos Callos Comprendí que sin raíces No salen tallos Caminando por las calles De Fátima Las cuchas De los parceros Con lágrimas Ey Aspiraciones De maleante Y por cosas De la vida Termina siendo Cantante Sin redes Sin prensa La cosa tensa Pope con trenza Con maxi Bajo el brazo Mucha gente Nos tildaba De payaso Pero yo era un rey Desde el que mami Estaba en embarazo Al árabe Su hermano Lo mataron A balazo Pero aprendió a cantazo Toda la vida Paso a paso En mi mente La palabra Éxito Paco al fracaso Aprendí a navegar En la marea Desde el poblado Hasta el Francisco Antonio Sea Era muy nea Pa' lo rico Y muy rico Pa' la nea Todo ello Aunque la cosa Estaba fea Nunca me enseñaron Las palabras Envidia Y que primero La familia Sagrada como Biblia Nunca te pases De la línea Porque puedes terminar Como Gaviria 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 Y más desde la primera vez Caterine se arrepiente Ser mi ex Pero cero rencor Al contrario Agradecimiento Por los maestros Que dieron conocimiento Pero estoy claro No te miento Seré una leyenda Sin necesidad De un monumento Y pasé por ansiedad También por depresión Pasé por falsedad Y mal de corazón Gracias a mi mamá Me estuvo en oración Y hoy en día No me falta la motivación En mi habitación La meditación Para que nunca me falte La conexión Si me muero No recuerden al pegado Si no al parcero Que ha dejado su legado El propósito de un líder Siempre es crear nuevos líderes Estoy bien orgulloso de ti Y contento de que Por lo que nosotros Nos sacrificamos tanto Ustedes estén ahora Volando por todos los altos Así que Sigue rompiendo hermanito Estoy bien orgulloso de ti Y de ícono a ícono mundial Mucho respeto papito Usted lo merece Yo fui perro Quise trío Porque sea frío Con mis mujeres Me he metido A la más santa Le he metido Que yo hice cosas Sin sentido Lo sé Pero eso no me hizo Más hombre Yo era un niño Asustado en el desorden Y aunque nunca ha sido de escándalos Un par de gente ha querido manchar mi nombre Pero son malos que me quieren Malos que me apoyan Llena tú sabes que salimos de la olla Que te bendiga y te tenga como joya Sé que mi música te soya Yo crecí escuchando a Jay-Z A Beyoncé Y Nicki Yankee Ñeo de Ponce Soñaba con grabar con ellos Y entonces Se me cumplió lo que soñaba Los once 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!